Con la presencia de la Presidenta Ejecutiva de Salud, Virginia Bafigo, se inauguró la filial del Instituto Nacional Cardiovascular en la Libertad. Esta nueva red de atención especializada cuenta con áreas de hospitalización de medicina cardiovascular, la unidad de cuidados críticos, la sala de cardiología intervencionista, además de la sala de operaciones especializada. Nosotros institucionalmente realizamos una inversión de 240 millones de soles para poder construir y equipar este hospital. Todas estas salas de cateterismo, de cirugía, de UCI, todo lo que ustedes van a ver en la filial INCOR de la Libertad, todo eso está incorporado dentro de los 240 millones de soles iniciales. Esta nueva filial del INCOR beneficiará a más de un millón de asegurados de la macro región norte que podrán contar con atención oportuna. Bueno, en principio todos los asegurados de la región, que son más de 600 mil, pero sobre todo este es un polo macro regional. La funcionaria también se pronunció sobre el plan de inversiones en el hospital Víctor Lazarte Echegaray. Ya se ha tomado la decisión de iniciar un proyecto de inversión pública para el mejoramiento integral del hospital Víctor Lazarte. Eso también hará que el hospital pueda recuperar su capacidad resolutiva. El salud prevé que INCOR, la libertad, debido a su equipamiento e infraestructura, puede sumarse al hospital Almanzor de Chiclayo, para atender la demanda de los asegurados de las redes de Ancash, Huaraz, Cajamarca, Piura y Tumbes. Gracias. Gracias. Gracias.